¡Mmm! ¡Tum, tum, tum! ¡Pollo Matón! ¡Me leo mi corazón! Buenas tardes, por fin llegó la hora matona a Telediario Mediodía la hora de la pipirina con Pollo Matón ¡Qué rico, Lick! Ya se me hizo agua la boca y no puedo esperar estoy más que listo y en esta ocasión, Lick, no sé si barbecue o salsita pica matón Esa es la que va a comer si quiere quedarse en este espacio ¡La pica matón! La que pica más ¡Pica matón! Es la que ya probaste tú, ¿verdad, Erick? Oiga, y este chavito contra usted no va a poder Aquí al licenciado Erick Solheim Rocha le fue como un cereal ¡Pruebe! ¡Pruebe! Si le ardía todo ¡Hombre, pobrecito! Oiga, pruebe la pierna chopeadita Esta mera En esa salsa ¿La pica matón? Sí, la pica matón La salsa más matona ¿Verdad? Entonces, dice Jesús Silva que lo voy a invitar a que venga que es la más picosa de estas es la pica matón ¡No, Luis Carlos! ¡Como hombre, canijo! ¡Éntrele! ¡No, no! ¿Quién pica? ¡Ay, mamacita! Espérame, espérame, dame una No, 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 ahí está Ándale, chopeale, así Chopeale Así No vas a hablar Yo te voy a cuidar Chopele ¿Me vas a cuidar? Sí, lo voy a cuidar para que se vaya al cementerio Imagínese, Sino Ándale, mire No, con ganas, Luis Carlos Y si tú eres bueno para el picante Sí, estírales ¡Hijo de su valor! ¿Qué te duele? ¿Por qué estás bailando así tan juntito? Dios santo ¡Vete pa' acá, Jesús Silva! Se me hace, mira nada más cómo se recontornea Estoy disfrutando que la esté comiendo ¡Oye, sí pica, sí pica! ¡Oye, sí pica! Y mucho Toda, compañero, toda Usted se va a dedicar a comer ¿Ok? Ya, ayúdame tú Apóyame Con este Esta Esta salsita está rica para las salitas de pollo asado ¿Ok? Así es, licenciada Bueno, hoy trajimos las que son las salsas de especialidad Tenemos la salsa pica matón que es la que está comiendo Esa es la más perrona La más picosa de todas Y matona La más picosa Luego, para suavizar un poquito tenemos la barbecue y si también quieren tenemos el mole El mole Oye, bueno, pero Este, háblanos también de 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 este, las otras ¿Cómo se dice? La promoción matona de ocho piezas de pierna y muslo ¿Y le agregaste más? Hoy en este en especial y queremos anunciar que ya en todas nuestras sucursales tenemos papas papas a la francesa como lo que tenemos aquí Entonces se puede llevar el pollo las ocho piezas de pollo y las papas a la francesa por ciento cincuenta y cuatro pesos Luis Carlos siga con ¿Ya te entró la la alergia? No No, échale más Si me permite voy a ver No, no, todo todo lo que usted quiera pero con la El bebé está en pleno crecimiento No, no, lo que usted quiera pero échale Ya te acabaste un muslo Ahora el otro Así A mí se me ha cagado la boca por se me hace que está rica ¿Verdad? Sí Bueno Oye y entonces toda esta promoción la tienes en todas las sucursales papas fritas y pueden llevarse la promo matona de ocho piezas de pierna en muslo con las papas fritas una bolsa de totopos dos paquetes de tortillas dos salsas caseras ¿Por cuánto? Ciento cincuenta y cuatro pesos licenciado ¡Qué bárbaro! ¿Y esa salsa picamatón ¿También la dan? Así es Bueno, esa se lleva por doce pesos extras Ok Báñalas Luis Carlos También rica Báñalas Báñalas No, pues sígale Pero sí está rica Sígale Sí, está muy rica No, es que él es fifí no sabe Y la está disfrutando Oye Las papas con picamatón Estas están bien ricas ¿Verdad? ¿No quiere papita? Ya sí ¿No quiere papita con picamatón? Ok Oiga Entonces es que Luis Carlos se va a poner bien colorado porque se le sube lo picoso Y es un verdadero lujo comer así como lo estamos comiendo las ocho piezas papas a la francesa la baña con la picamatón Un chilo compañero No, ahora quiero probar todo con la salsa picamatón porque está bien rica Tráiganme un de ahí unos este ¿Cómo se llama? Toallitas Oiga Entonces están buenitas Buenísimas Está riquísima esta salsa No, pues sí No ¿Verdad Jesús Silva? Oye Jesús Silva ¿Y qué más ¿Con qué más puedo acompañar al pollo matón? Dime Teniendo el paquete que le estamos promocionando incluye una bolsa de totopos incluye dos salsas caseras y el paquete de tortillas así como se lo está comiendo Luis Carlos Sí Además pueden aprovechar que la tenemos en todas nuestras sucursales Sí En las nuestras 23 sucursales alrededor del área metropolitana de Nuevo León Oye pues entonces hay que aprovechar esto cuanto antes con todos los agregados ¿Verdad? Y ya saben amigos vayan hoy mismo al pollo matón más cercano ¿Verdad Jesús? Es correcto Nos pueden encontrar en www.pollomatón.com o bien en las redes sociales nos encuentran como el pollo matón oficial Perfecto Ahí está Ya lo dijo Jesús Silva que pues este deberías de quedarte ya aquí con nosotros ¿Verdad? Y el compañero pues nada más se está comiendo pero mira no le hace no le hace No le sacó No le sacó No, no, no Pero queda bien con todo con las papitas matonas Sí Con la quesadilla con salchicha con papas a la francesa También con esto si gusta Sí, si gusta también compañero entrele Oye Jesús Silva tenemos cortesías de pollo matón Claro que sí tenemos cinco cortesías de un pollo entero incluyen dos salsas caseras dos paquetes de tortillas y una bolsa de totopos Pues no cabe duda que pollo matón me alegra el corazón ¿Qué le arde compañero cuando va pasando este la la salsa Mire La solitaria imagínense cómo se está moviendo la anaconda Chéquese chéquese lo que me arde mire Ah sí No, ya veo muy abajo muy abajo qué bárbaro Ay Dios mío Bueno Que la gente que la gente nos llame para llevarse Bueno ya imagínense dónde qué bárbaro estómago este abdomen tráquea y lo demás abajo y no sé qué más Ya me la voy a acabar y luego Es para matones licenciado A ver vamos a probar la barba y qué hora No, no ¿Para qué la revuelves? Ándale Comes así Órale Órale compañero Bueno Nos vemos Muchas gracias Jesús Silva y gracias por estos cupones que de inmediato se van Llámenos al 81-88-86-688 Pollo Matón Me alegra el corazón Gracias por estar en Ya Comió compañero y miren a Más que ardida que bárbaro muy bien adelante Estamos con el doctor Gracias por estar Gracias por ver el video.